Hola, hola, mis queridos. Muy buenos días. Estamos ahí para nuestra clase de número 6, ¿sí? Hoy vamos a hablar de los contenidos del capítulo 5, ¿sí? Este contenido se llama Yo que tú. Yo que tú es una expresión muy utilizada en español, ¿sí? Para decir, equivale en portugués más o menos a, yo si fuese você, ¿no? Yo no sé o lugar, faría tal cosa, ¿no? Yo que tú trabajaría más para juntar dinero, ¿cierto? Entonces, por este título ya podemos tener una idea de lo que vamos a trabajar en este capítulo. Sí, vamos a trabajar con expresiones para dar consejos, ¿sí? Entonces, así como en otras clases, es muy importante que ustedes tengan ahí su libro y su lápiz a la mano para acompañar las actividades y los contenidos, ¿cierto? En este capítulo, entonces, vamos a hablar de expresiones para dar consejos y también para hacer sugerencias y vamos a hablar de conectores discursivos, ¿vale? Entonces, adelante. El primer contenido de ustedes está en las páginas 101 y 102 del libro, entonces, tomen ahí su libro, ¿cierto? Para acompañar las actividades y también los contenidos. En español, chicos y chicas, utilizamos algunas expresiones con el objetivo de dar consejos, ¿cierto? Y también de hacer sugerencias. Para formar la frase completa, utilizamos la expresión más el condicional simple. Vamos a ver cómo se forma esto. Entonces, las tres principales expresiones para dar consejos y sugerencias son yo que tú, en tu lugar y también si yo fuera tú. Son las tres más utilizadas. Hay otras también, pero estas tres son las más utilizadas, ¿cierto? Entonces, utilizamos las expresiones más el condicional simple. ¿Cómo se forma el condicional simple, maestro? Por ejemplo, infinitivo del verbo, ¿cierto? Un verbo en infinitivo es aquel que termina con ar, er o ir para primera, segunda y tercera conjugaciones, ¿cierto? Me gusta decir que el verbo en infinitivo es el verbo en estado natural, cuando aún no conjugamos él en ninguna de las tres personas de singular o de plural, ¿cierto? Es el verbo como él es, como él aparece, ¿cierto? Trabajar, dormir, estudiar, escribir, así por adelante. Termina en ar, primera conjugación, er, segunda, ir, tercera, ¿cierto? Siempre así. Entonces, pegamos este verbo en infinitivo y adicionamos las terminaciones. Ia, ias, e ia, yo, tú, él, él, usted, las tres primeras personas del singular, íamos, íais, ían. Nosotros, vosotras, ellos, él, ustedes. Tres personas del plural. Entonces, tres terminaciones para el singular, tres terminaciones para el plural, ¿cierto? Y vamos a ver entonces cómo queda ejemplos para los verbos regulares e irregulares. Entonces, la regla es muy simple. Ustedes van a escoger, ¿sí? Una de las tres expresiones para dar consejos o sugerencias, ¿cierto? Más el verbo en condicional simple. Condicional simple, infinitivo, verbo en infinitivo, más estas tres, una de las tres conjugaciones para singular o de las tres para el plural, conforme fuera la persona a quien usted esté se referiendo, ¿cierto? Entonces, algunos ejemplos para verbos irregulares. Entonces, recuerden ustedes que el verbo regular es aquel que no cambia la raíz cuando voy a conjugarlo. Ejemplo, el verbo trabajar es un verbo en, un verbo, perdón, regular. ¿Por qué? Yo digo, yo trabajaría, tú trabajarías, él, él, usted trabajaría, nosotros trabajaríamos, vosotros trabajaríais, ellos, ellos, ellas, ustedes, trabajarían. Esta primera parte que llamamos de raíz no cambia en las personas del singular y plural. Queda siempre igual. Entonces, para verbo regular, yo que tú trabajaría más para juntar el dinero. Trabajar, verbo de la primera conjugación, infinitivo, está acá, ar, más la terminación para la primera persona. En la página 101, ustedes tienen las terminaciones, no voy a repetirlas, ¿cierto? Entonces, yo estoy hablando de mí, yo que tú trabajaría más para juntar el dinero. Si yo fosse, usted trabajaría más para juntar el dinero, ¿tá bueno? Entonces, bien simple de formar. Entonces, un verbo de la primera conjugación, otro de la segunda conjugación termina en era. Entonces, en tu lugar no comería tanto dulce a causa de la diabetes, ¿cierto? La segunda conjugación, verbo en infinitivo, termina en era, más la terminación correspondiente a la persona. En tu lugar no comería tanto dulce a causa de la diabetes, ¿cierto? Otra expresión. Si yo fuera tú, viviría tranquilo. Verbo de la tercera, ¿sí? Vivir, termina en ir, viviría tranquilo, todavía estás jubilado. Yo, si fuese, usted viviría tranquilo, porque usted está aposentado, o todavía usted está aposentado, ¿cierto? Adelante. Ahora, para los irregulares. En condicional, simple, algunos verbos irregulares sufren cambios en la raíz, que es la primera parte del verbo. Mientras que las terminaciones son las mismas, en cuanto que las terminaciones son siempre las mismas de los verbos regulares, ¿cierto? En los recuadros de las páginas 101 y 102, ustedes pueden conferir, ¿cierto? Cambia la raíz un poquito, pero la terminación queda siempre igual. Ejemplos. Primero, el yo que tú, como los regulares. Yo que tú no pondría tanta sal en la comida. Verbo poner, miren que la raíz es esta. Cuando voy a conjugar queda pondre, ¿cierto? Entonces, verbo irregular. Otro. En tu lugar vendría con el ónibus de las nueve. En su lugar, en su lugar yo viría con el ónibus de las nueve, ¿cierto? Então, ejemplo aquí. Otra vez, verbo irregular. Venir fica desta forma aquí. Entra un Dzinho aquí, ¿no? No lugar do I, ¿cierto? Então, entra un D de intruso aquí. Verbo irregular. Si yo fuera tú, diría que fue un equívoco. Otra vez, verbo irregular acá es decir, miren que cuando voy a conjugarlo, queda con la raíz distinta, diferente. Entonces, indica que es un verbo irregular. Yo, si yo fuese vos, diría que fue un engano, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los conectores discursivos en las páginas ciento nueve a ciento once. Y, bueno, ahí en la ciento nueve, los conectores discursivos, hablar un poquito lo que son, ¿cierto? Son utilizados para unir diferentes ideas en el texto y dejarlo coherente. Así como en portugués, que llamamos de conectivos, ¿cierto? Los conectores discursivos tienen la función de unir diferentes ideas en el texto y dejarlo más coherente por consecuencia, ¿cierto? Organizan las ideas de manera que el lector puede comprenderlas mejor. Los conectores que vamos a abordar son el para, para qué, aunque y a pesar de qué. Son estos cuatro, cuatro, sí, cuatro, cuatro conectores que vamos a estudiar. El uso de cada uno se organiza de la siguiente manera. Para, utilizo con para más verbo en infinitivo. Recuerdo, el verbo en infinitivo es aquel que termina en ar, er o ir. Primera, segunda, tercera conjugación. Ejemplo. Compré un notebook nuevo para trabajar, está acá el verbo en infinitivo, mejor, ¿cierto? Entonces, el para. Utilizo también para qué, la segunda expresión, más verbo en subjuntivo. El verbo en subjuntivo, sí, el modo subjuntivo del verbo, recuerdo que es el modo que indica posibilidad de la acción ocurrir. Depende de otra acción o de otra circunstancia. Yo no tengo certidumbre, yo no puedo ser cierto al decir que esta acción va o no ocurrir. Bueno, entonces el modo subjuntivo indica esto, falta de certidumbre, falta de ser cierto en la acción. Y el ejemplo queda, compré un notebook nuevo para que, está acá la expresión, para que mi tío trabaje mejor. Entonces, para que mi tío trabaje mejor, es la condición, yo compré un notebook nuevo. Miren que la terminación acá, quedó trabaje y no trabaja, ¿cierto? Entonces, ya me indica que es un verbo en subjuntivo. Bueno, está ahí la diferencia. Ahora, para los usos de aunque y a pesar de que, se lleva en cuenta la situación en la que ocurre la acción. Si fuera una situación, cuando se considera esta situación como cierta y real, ¿cierto? Que yo puedo confirmar, se usa verbo en indicativo. Pero, cuando la situación sea posible, no cierta de que va a ocurrir, se usa verbo en subjuntivo, en modo subjuntivo. Miren cómo va a quedar entonces. Aunque y a pesar de que más, verbo en indicativo. Primera situación, ¿cómo queda? Aunque no tiene disposición, haz los ejercicios. Ainda que no tenga disposición, haz los ejercicios. Estou dizendo, ó, ele não tem disposición. É certo, estou dizendo, olha, ainda que ele não tenha disposición, ele não tem disposición, mas mesmo assim ele faz os ejercicios físicos, né? A pesar de que corre mucho, está gordito. Segunda expressão, apesar de que. Apesar de correr mucho, eu estou afirmando isso. Olha, ele corre mucho, apesar de que corre mucho, está gordinho, tá? Agora, ahora, aunque y a pesar de que, más verbo en subjuntivo. Noten la diferencia. Aunque no me guste, miren la terminación, aunque no me guste, voy a comer lechuga. Olha, talvez eu não goste. Ainda que eu não goste, eu vou comer alface. Eu não tenho certeza se eu gosto ou não. Não tenho certeza de que eu vou gostar. Tá bom? Mesmo que eu não goste, tá? Eu vou comer, tá bom? Vou experimentar. Segundo exemplo. A pesar de que, segunda expressão, estudie mucho, creo que no tendré buenas notas. Então, olha, apesar de que eu esteja estudando muito, que eu acho que eu esteja estudando bastante, eu acredito que eu não terei boas notas. Não tenho certeza mais. Tá bom? Então, essa é a diferença do indicativo para o subjuntivo. Tá, pessoal? Então, são essas duas situações em que nós utilizamos essas expressões. O para, o para que, o aunque e o apesar de que. Bueno, então, por fim, nós vamos às actividades do capítulo 5. Antes, eu quero dizer que vocês têm uma diferença desta classe para as anteriores, onde vocês elegiam uma atividade por classe, as classes 1, 2 e 3, e enviávam para o AVA. Em a classe de hoje, vocês já vão sair da classe com a atividade obrigatória da semana. Vocês já vão saber qual é a atividade que deve ser enviada para o AVA, certo? Então, vocês vão cumprir as atividades de as páginas 98 até 100, os exercícios 1, 2 e 3. Então, vocês têm aí um diálogo acerca do carnaval, certo? Depois, dois textos de apoio e, então, vão contestar, vão responder as atividades 1, 2 e 3, certo? Próxima atividade, esta sí que é a atividade obrigatória da semana, onde vocês vão falar das expressões para dar consejos e sugerências, utilizando o condicional simples, certo? Em as páginas, começa já o conteúdo na página 101, mas as atividades estão de as páginas 102 até 104, exercícios A, B e C. Esta é a atividade obrigatória da semana, certo? E depois, em as páginas 109 até 111, os exercícios que falam dos conectores discursivos A, B, C e também a atividade D. Bom, meus queridos, então, para a classe de hoje seria isto. Deseo muito bons estudos para vocês. Continúense dedicando, continuem fazendo os estudos de vocês, as atividades em todas as disciplinas, para que quando nós volvemos a as atividades presenciales, nós já teremos aí, estes, contemos, perdão, estes conteúdos aí todos já bem compreendidos, e bem repasados por vocês. Bom, recuerdo que amanhã, no miércoles, temos então o chat na parte da tarde, para que vocês quiten suas dúvidas, e também para charlarmos, conversarmos um pouquinho. Certo, meus queridos? Bom, até logo. E aí E aí E aí E aí E aí